Hola, Paco. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la vivienda del señor Castillo, exactamente en este punto. Y es que el día de ayer, entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aproximadamente 3 delincuentes habrían ingresado a esta vivienda para llevarse prácticamente todo. Lo que nos comentaba es que los ladrones habrían trepado por este lado, habrían llegado aquí. En ese momento ellos habían salido, no se encontraba este auto. Y los delincuentes ingresaron con un auto de ellos, un auto con lunas polarizadas, según nos han podido referir. Y después empezaron a buscar por todas las partes de la casa. Vamos a conversar aquí con el dueño de la vivienda, porque precisamente ingresaron por esta zona, donde vemos que está toda la madera rota, parte de la puerta de la chapa también, que los delincuentes habrían utilizado herramientas para poder ingresar. Vamos a conversar con el caballero para que nos cuente. Buenas tardes. Cuéntenos exactamente qué pasó el día de ayer. El día de ayer, en el transcurso de la mañana, después de las once y media que hemos salido para irnos a misa, y hasta la una y media que un vecino no se dio cuenta de la salida en rauda de un auto con lunas oscurecidas, es el tiempo que ellos han tomado para entrar a mi casa, que nos hemos encontrado, bueno, se ha encontrado sola, desprotegida, y han tenido todas las facilidades para llevarse las cosas de valor, como joyas, efectivo que había. Se han llevado las joyas de mis hijas que estaban en ese cajón, el Smart, y sobre lo que más me extraña es que por qué se han llevado un álbum de fotos, porque eso yo lo tomo como abredentamiento y preocupante, ¿no? Es exactamente aquí en la habitación principal, compañero, donde los delincuentes hicieron prácticamente todo. Exactamente de aquí, ¿qué es lo que se llevaron? Se han llevado mi pasaporte, en este tenía mi esposa joyas y dinero, y allá estaban todos sus perfumes, se han llevado el televisor que estaba aquí, de 42 pulgadas, han rebuscado todo lo que han podido levantar en esa cómoda, por favor, lo único que les pido es que llegue a una investigación contundente, y que los que han estado aquí en mi casa, tenga yo evidencia para poderlos procesar. Habrían sido tres los delincuentes, la policía, según nos ha podido referir, ya estuvo aquí temprano, hizo el trabajo de inspección, el análisis correspondiente, ahora lo que piden ellos es seguridad también por el tema de las fotografías, que es muy extraño que se hayan llevado fotografías de sus hijos menores, y ellos piensan que sería para amedrentarlo más adelante. Nosotros vamos a permanecer aquí, vamos a tratar de indagar también y buscar más evidencias. Nosotros permaneceremos aquí para cualquier información más adelante, compañeros, adelante con ustedes.